Vamos a morir todos entre tres los movimientos. Venga, a ver, aquí he pillado un bug a lo que flipas. Sí, ¿o qué? ¿Pero a tope con la copia o qué? Ya ves, súbete atrás y te pones si te hueles. Pero bueno, si esto es muy bueno volumen, ¿que vamos a recoger a los niños o qué? Vamos ya. Y, oh, y, oh, y, oh. ¿Estás de quieto, hombre? Tú ves, tío, puedes subir en movimiento. Sí, hombre, claro. Si corres más que yo, por supuesto. Seguro que a mí me lo dan. Pero gratis. Agredean por culo y te mato y te explodo un coche. Me cago en la madre que te parió. ¿Dónde estás, cabrón? Sigo dentro del coche, sigo dentro del coche. Te vas a cagar, me cago en la leche que no tengo un... Se ve aquí. Dispara, dispárame, dispárame, a que no muero. Seguro que no estás, cabrón. Seguro que estás cabuflado. ¡Hala, mírale! Un flau... Un flau... ¿Te cago en...? ¿Dónde vas? ¿Cómo se recarga, tío? ¿Cómo se recarga? Que no me acuerdo, tío. Es para agastar, creo. Que no llena de... Si es que los días corren de... Al botón de correr se agachan. Sube, anda, que tengo el pez de esto. Vámonos a poner el discurso. Vamos a ver gilipolleces y vamos a ponerlo. Tú, sube. Estamos yendo hacia el aeropuerto. Ah, vale, vale, vale. Tío, porque como tardamos tanto, a lo mejor me quiere dar un paseo romántico o algo de eso. No, se tiene que estar viendo ahí a distancia. Ah, vale, vale, vale. Yo creo que estoy viendo la torre de control. Sí. Exacto. ¡Eh! Agurroja ahí. Un lum... Mayday, 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 mandao. Agurroja ahí en medio de la carretera de evitarse un lumiferio, pero vamos, de los... de los rápidos. Bueno, bueno, bueno. Hay un accidente ahí y le vamos a hacer una foto, ¿eh? Soy yo que estoy escuchando a la policía. Yo es que en vez de la policía aparece esto, rock and roll con... con un partido de béisbol. O algo de eso. Uh. Vale, vamos a parar a la aviones y subimos a la avión. ¿Qué difícil es eso para subirte a la avión? Claro, porque te piensas que está ahí, si no. Yo qué sé, porque esto es un sistema automático, ¿no? Sí, claro. De avión. Puedes subir ahí con otros aviones. No, no te joder. ¡Baja, corre, corre, baja, que se pira! Píralo, píralo, píralo. ¿Qué ha pillado? Pero si esto yo creo que no, ¿eh? Sí, corre, 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 corre. ¡Páralo! Ponte adelante, ponte adelante. ¡Páralo! Pero si esto no tiene puertas como polla, me voy a parar, hombre. ¡Párala y griega! Me cago en la madre que te parió. ¡Corre, corre! Pero si esto está aterrizándolo, hijo de puta. ¡Corre, corre, corre, corre! Mira, el motor. ¿Dónde está el motor? ¡Eh! Esto no para, Frank Rico. Píralo. Qué buena madre que nos parió. Se va a quedar, hombre. Es que no para. Esto no para, Frank Rico. ¿A mí me está vacilando o...? Tirando. Estoy haciendo algo mal. A ver, ¿estabas pensando de griega? ¿Qué griega? Yo ya estoy encima de él. Es que no puede ser. Esto no puede ser, macho. Le estoy disparando así un poquito a la cabina, ¿sabes? Creo que no, ¿eh? Esto no furura. Franky, entonces sale griega cuando le tengo que pillar. Este yo creo que está aparcando, tú. Sí, hay que pillar otro. Son los jets los que se pueden pilotar. Mira, ¿ves como aparcados o qué? Aparcado. Mira. ¿Esto dónde estás? Yo acabo de aterrizar ahora. Es que te adelanto tú corriendo y todo, ¿eh? Soy un puto pro. ¿Voy ya corriendo detrás del avión o qué? Sí, sí. Voy detrás del motor y a mí no me absorbe ni nada de eso, ¿eh? Venga, a ver. Voy a partir por un bugar que flipas. Sube ahí, despico. Bueno, mire qué. Estás debajo del avión. Que no, que no. Que estoy aquí... Una tope de power, coño. Pero que me estás contando, tronco. Yo no me monto ahí. Además que soy una chica, soy una chica decente. Sube. ¡Tú ves! ¡Era un botay, hombre! ¡Tú me disparas, eh! ¡Sube! No, no, te lo prometo que me queda una vara. Tendré que volver del otro punto al mapa. Tú, va, vente. ¡No, no, no! ¡Jofuta! ¡Sube! A la toma, que me... ¡Ja, ja, ja! Haces pinchar las dos de las gilipollas. ¿Me cago en...? Que te cagas que te disparo, ¿eh? Llamas a punto automático, que esto no acabo de Call of Duty. Me cago en la mano que te paro. ¿Qué chiquito? Ha perforado, chaval. He metido en la placa. Joder, tú. Qué fuerte, chaval. Mira, que voy a ir a la cancha, no necesito recogerte, cariño. No, no hace falta, no hace falta. Veo, vea. Nada, que he pinchado, que he pinchado, chaval. Venga, venga, venga. Voy a ir, voy a ir, tú. Espérame. Espera, espera. Pero que yo creo que un avión de estos franquitos... ¡No, tío, que vives, macho! Que me he caído al agua. Espera, espera, espera.